Sigue vigente el proyecto para la construcción de una academia de policía que permita mejorar el desempeño de los elementos en función, pero también preparar a las nuevas generaciones. La expectativa es concluirlo antes del cierre de la actual administración. Esta institución representaría a una mejor policía, mejor preparada para servir a la ciudadanía. El generar aquí en el municipio una escuela para capacitaciones, yo creo que sería de lo más importante y necesario, porque al fin de cuentas al municipio de Nogales, por la cantidad de elementos que tenemos, alrededor de 600 elementos, pues los estaríamos capacitando aquí mismo en la ciudad. Tenemos elementos, instructores, aprobados ya por lo que es el ISPE y que esos mismos instructores les servirían aquí al municipio de Nogales y aún más allá, a los alrededores como es Santa Cruz, Imburis, Cananea, Agua Prieta, todas esas áreas, podían también venir a la ciudad de Nogales y poder ser capacitados por estos instructores. El presidente de la Comisión de Seguridad afirmó que lo que hace falta es el terreno, pues se tiene que velar por la seguridad de los practicantes al haber un área de tiro. Dentro de seguridad pública se cuenta con varios elementos certificados a nivel nacional para poder impartir la capacitación que se requiere en lo que sería una institución que apoyaría a las corporaciones de los municipios cercanos a nuestra frontera. El proyecto lo tenemos ya listo, solamente estamos buscando la ubicación donde el municipio pueda proporcionar un lugar donde se empiece a poner las bases y sobre todo el campo de tiro que es tan necesario para que los elementos puedan hacer sus prácticas, pero sobre todo que sea un lugar seguro, tanto para los ciudadanos como para también los elementos de seguridad pública. ¿Qué capacidad tendría esta escuela? Bueno, estábamos hablando nada más del campo de tiro, que tenga espacio para 12 personas tirando al mismo momento. Entonces, pues alrededor, yo creo que de unas 100, 150 personas que pudieran estarse capacitando en el momento de cualquier capacitación que se lleve a cabo. Con imágenes de Omar Chiquete, Claudia Gómez, Meganoticias.